El amor de padre trasciende todo tipo de fronteras y toca a cualquier corazón. Lastimosamente en ocasiones hay quienes se aprovechan de la debilidad de unos para sacar ventaja y hacer dinero a costillas de una enfermedad. Eso le sucedió a Mando. Este trabajador vecino de Potrero Grande de Buenos Aires tiene un hijo de tan solo 11 meses. Él sufre de hidroprocefalia, una enfermedad a la que los médicos le dieron solo 3 meses de vida. Ya tiene 11 y se mantiene luchando. Sí, bueno, mi hijo me nació con hidroprocefalia. Es una enfermedad que reúne 8 enfermedades en solo una. Sí, es una enfermedad que supuestamente no tiene así como muchas posibilidades de curarla. Sí, supuestamente dicen los neurocirujanos del hospital de niños que esa enfermedad del bebé que ha durado más ha durado 3 meses y mi bebé en estos momentos tiene 11 meses y él está luchando. Él todo lo hace por cuenta propia. Él no necesita de ninguna manguera ni nada. Bueno, lo único que sí es que se le está dando morfina de 6 a 6 horas por medio del dolor de la presión de la cabeza porque es demasiado grande la cabeza. La cabeza en la cabeza era bien difícil de mi bebé. Ante esta enfermedad un grupo de personas se ofrecieron a ayudarlos. Sin embargo, pese a las actividades que se hicieron, hubo un hombre que al parecer se dejó gran parte del dinero que ellos necesitan para sanar a su hijo. Ellos hicieron hasta una corrida de toros en la que creen que se dio una ganancia importante pues la respuesta de la gente fue muy buena. Sin embargo, a pesar de ello, al momento de pedir el resultado de las cuentas, les informaron que no se había hecho mayor recaudación y que por el contrario apenas les había alcanzado para pagar las deudas. Ahí ese día nosotros llegamos con el bebé para que la gente lo conociera y sí, ahí venimos y pusimos una alcancía, digamos una cajita para que todo aquel que quisiera colaborar que ahí podía echar la colaboración. Sí, se recogió tamaño poco de plata. Bueno, de mi parte yo pensé cuando yo veí la plata que había más o menos unos 600 a 700 mil colones solamente ahí y después de ahí más todo lo que se vendió, que ahí se consumió el tamaño poco de licor y cerveza y comidas que se hicieron porque incluso se mataron como tres chanchos y a los ocho días yo pregunté por el monto de plata a ver cuánto se había hecho y me salieron diciendo que realmente la fiesta había sido un fracaso, que apenas habían hecho como para pagar lo que se había invertido. Entonces sí, no se sabe qué pasó con el dinero. La principal preocupación de este padre es que los médicos le dicen que no pueden hacer nada por el bebé, a pesar de que él se mantiene luchando por su vida. Es por eso que necesita llevarlo a los Estados Unidos. No, los médicos por los momentos ellos dicen que no hay ninguna posibilidad de hacerle una operación al bebé. No sé, es que eso es lo que estamos nosotros, que mientras mi bebé está luchando para sobrevivir, ellos nos están dando algo muy negativo, digamos, que no hay una posibilidad supuestamente. Entonces lo que más buscamos nosotros es ver cómo hacemos para poder llevar al niño a otro país para ver si en otro país hay una posibilidad de una operación. Usted puede formar parte del sueño de esta familia de Buenos Aires de Punta Arenas, una familia cuyo único anhelo es ver a su hijo crecer y llevar una vida normal. Un sueño que encontró personas aprovechadas que los dejaron sin su recaudación para llevar al pequeño señor Farid hacia Norteamérica. Si, vea, por los momentos, bueno, mi número para que se comunique con mi persona es el 8913-03-94 o con mi esposa sería el 86-120-130. Si, el dinero que se necesita para esa operación es bastante grande, es un monto bastante fuerte, pero sí, por los momentos ahorita no sé cuánto de dinero se necesita para poder viajar nosotros y si fuera que tuviéramos que viajar hasta el extranjero. Sí, pero sí sé que va de los 10 millones para arriba. Recuerde que no hay mayor satisfacción que ayudar a quien más lo necesita. Y si se trata de una vida inocente como la del pequeño Farid, mucho mejor. El teléfono para colaborar es el 8913-03-94. No sea usted como ese sujeto que se llevó el dinero y la esperanza de estos bonaerenses. Mejor ayúdelos para que disfruten por muchos años más a su hijo.